Y atención, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha incinerado cerca de 170 kilos de droga producto de cerca de 7 operativos realizados en los últimos días en nuestra ciudad. La incineración de esta droga se dio cerca del medio día de hoy en la zona de la Enconada, lugar donde llegaron los agentes antidroga junto con el estupefaciente para incinerarlo. Como dice el procedimiento de la ley 1008E, y este es el último paso que se da para hacerse de la droga y evitar que la misma siga siendo comercializada. Esto sucedió en la jornada de hoy, reiteramos, incineraron cerca de 170 kilos de cocaína producto de 7 operativos. Alrededor de 152 kilos de cocaína y sustancias controladas que han sido encontradas en una vagoneta que se encontraba transportando por la localidad de Santiago de Chiquito, realizando el control rutinario de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que logra interceptar este vehículo motorizado en el control rutinario, y en la inspección del motorizado, en la verificación, encuentran dentro del motorizado las sustancias controladas en unas bolsas de yute de color verde. Son seis personas que han sido aprendidas y han sido puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional, quien, por la fundamentación y los elementos de convicción, dispuso la detención preventiva por el trabajo ya realizado del Ministerio Público, la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palma Sola. Como ustedes pudieron evidenciar, las sustancias controladas tienen un sello que sería un delfín, y esa información ya la están manejando el Ministerio Público, conjuntamente con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, y en su oportunidad ya se les va a dar mayor información respecto a los trabajos y a los operativos que se viene coordinando conjuntamente con la Fiscalía, tanto departamental, la Fiscalía General, el Ministerio de Gobierno y la Policía. Boliviana.